Qué bendición es poder saludar a todas las madres que el Señor les ha permitido dirigir, guiar y bendecir a sus hijos. Nos sentimos muy emocionados de este día porque sé que hay mujeres que han derramado lágrimas, mujeres que han invertido su tiempo, su amor y su ternura. Y quiero bendecirlas este día por esa tarea tan hermosa que el Señor nos ha dado como madres. La mujer sabia edifica su casa y sé mujeres que Dios las ha utilizado para levantar hijos preciosos, para ser ejemplo en los hogares y para ser la completadora en la familia. Que Dios las bendiga grandemente, que conceda los anhelos del corazón de cada uno y recordemos, Jesús las ama y nosotros también.